Por la primera jornada de la zona de clasificación en los players de la liga femenina de Uruguay, Aguada consiguió una importante victoria ante Capurro por 59-57. Luciana Chara sumó un total de 14 puntos, 6 rebotes, 2 bloqueos y 1 asistencia en 22 minutos jugados para su equipo. ¡Suscríbete al canal!